Todos se agorotan, con mi ritmo alegre y cumbiamberos Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazcos, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Moremos entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Moremos entero Y así, iré con la carga y el hongo Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Para Nuevo Laredo Y Monterrey Muévete, muévete Bailen mi cumbia Muévete, muévete Música Muévete, muévete 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 ¡Gracias! 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 En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¡Amén! ¡Que el Señor esté con ustedes! ¡Y con su Espíritu! En la presencia de Dios, abramos nuestro corazón, con esperanza, que esa sangre preciosa de Cristo, sea fuente de purificación, y de salvación. Los judíos decían, caiga sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero como una bendición. Cristo lo derramó su sangre por eso. La derramó para salvarnos. Y damos después a Jesús, que en su misericordia, nuestros corazones se abran a esa misericordia divina. ¡Gracias! 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 Conceptia! guardan mis preceptos, y practican la rectitud y la justicia. !!! Ciertamente vivirá, y no morirán. No me ha too early, de los devitos, la juventud y la justicia. que practicó, perdónanos Señor y viviremos, perdónanos Señor y viviremos, desde el abismo de mis pecados clama a ti Señor, escucha mi clamor, estén atentos tus oídos, perdónanos Señor y viviremos, desde el santo Evangelio, según San Mateo, gloria a ti Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. A lo que ustedes les dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal. Dios está listos nosotros nosotros. ¿Qué es lo que usted le dice?